Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Nosotros tenemos memoria, como venezolanos, recordamos mucho cuando nuestros hermanos cubanos nos decían, tengan cuidado con Hugo Chávez, tengan cuidado con lo que se le ocurre a ese señor de Miraflores. Cuando hay vientos de cambio en Colombia y se aproximaba lo que ahora es un hecho, le decíamos a nuestros hermanos colombianos, cuidado con que se repita lo que ha sucedido en Venezuela. Tengan cuidado, por favor. Le advertíamos sobre comportamientos como lo que vamos a ver a continuación. Gustavo Petro criticando, tratando de intimidar a un periodista de RCN. Veamos a continuación. No es una comedia, ocurrió en la vida real. Para hablar un poco sobre estas cosas que no entendemos de la política, vamos a preguntarle a alguien quien sí sabe de política, no solamente de política global, sino de la política estadounidense y de la política hispana acá en Estados Unidos. Sacha Tirador, amiga de esta Casa Consultora Política. Sacha, buenas noches. Espero que hayas entendido lo que la intención tuvo Petro, pero también la inmediata respuesta de este colega periodista al tratar de impedir o al repeler la intimidación de Gustavo Petro. Algo que parece, nos suena característico a nosotros en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, José Pernaleta. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Mira, yo siempre he dicho que los pueblos son un reflejo de las noticias que consumen. Y las personas no se dan cuenta que de toda una vida, desde que el mundo es mundo, desde que sale la prensa por primera vez en el planeta, los periodistas son héroes de nosotros. Creo que no los valoramos lo suficiente. Porque basta con que los periodistas se silencien ellos mismos por temor y ahí comienzan a caer las democracias y las libertades individuales de los residentes de cualquier país. Pero vemos que cada día nos tropezamos con personas valientes que se enfrentan a los poderosos. Y yo creo que esa es la importancia. La importancia es hacer conciencia dentro de la comunidad de la importancia de lo que significa la prensa libre, independientemente de si están diciendo algo que usted esté o no esté de acuerdo con ello. Sí, ahora, Sacha, para entender un poco lo que es la influencia negativa de este tipo de sistemas de gobierno. Porque yo recuerdo mucho, mucho, cuando a nosotros los venezolanos nos decían, nuestros hermanos cubanos, tengan cuidado con Chávez, tengan cuidado con Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro lo viven entrenando en Cuba. Y muchos no le creíamos estas aseveraciones. Sacha, ahora, con mayor propiedad, hay elementos de convicción que comprueban esta advertencia. Definitivamente, y yo me acuerdo, yo me acuerdo de esos tiempos, incluso me acuerdo particularmente un señor que acababa de llegar de Venezuela y discutía conmigo de que a ellos, a nosotros no nos va a pasar lo mismo, no nos va a pasar lo mismo. Y lamentablemente la historia se repite. Lo que es importante que se aprenda, o sea, que los venezolanos aprendan de la historia y de los errores que ha cometido la comunidad cubanoamericana en el exilio para que no repitan esos errores, ya que a la comunidad cubanoamericana le ha costado tener 60 y tantos años de comunismo en la isla. Creo que es importante que la comunidad colomboamericana escuche tanto a la comunidad cubana como a la comunidad venezolana que ya están pasando por eso para que no les pase lo mismo. Y no es pensar, esto jamás me pasará a mí. El comunismo es un cáncer y si no se corta, pues se sigue regando, como siempre lo ha hecho a través del mundo. Sacha, este video que vimos al principio donde ataca de manera verbal y con una aparente broma Gustavo Petro al periodista de RCN nos recuerda mucho a nosotros un evento sucedido en Caracas en el que un funcionario para ese momento, integrante del Congreso de Venezuela, Pedro Carreño, quien ahora fue desprendido por completo de la cúpula de Miraflores. Él fue descubierto en vivo, en grabación, por una colega del canal Extinto por decisión de Hugo Chávez, RCTV Francia Sánchez. Esto perdura en la memoria de nosotros. Quiero compartirlo contigo y con nuestra audiencia porque lo mismo que hizo Gustavo Petro, parece que quienes olvidan la historia están condenados a repetirla. Y entonces Gustavo Petro o no vio este capítulo que vamos a mostrar a continuación, se lo perdió en algún momento o no sabía de la existencia de esta declaración de Pedro Carreño. Veamos. Bueno, allí vimos cómo se le pegaron los platinos a Pedro Carreño. Parece que falló su motor allí verbal, pareciera que esto es un mal en el que no se dan cuenta de los errores que llevan consigo y no les importa. Porque igual también, mientras en Cuba veíamos al pueblo en un periodo especial, veíamos cómo atravesaban necesidades, yo recuerdo a Fidel Castro vistiendo ropa deportiva de marca, de etiqueta, Sacha. Y de Nike, que es una marca americana. Me acuerdo cuando Fidel Castro salió por primera vez en un traje de ejercicio y unos tenis, unos sneakers de Nike, y del imperialismo que tanto condenó durante toda su vida. Pero mira, esta periodista que acabamos de ver, eso es conocimiento y eso es simplemente... Por supuesto que los contrarios o las personas que se sienten intimidadas con periodistas que hagan preguntas van a decir que eso es una encerrona. No, es una pregunta muy buena. Porque usted está promoviendo A, pero usted tiene puesto el producto B. Y creo que es importante destacar eso y que usted nos dé una explicación del por qué. Ese es el trabajo del periodismo. El periodismo no es hacer campañas publicitarias a favor de los políticos, es cuestionarlos. Y creo que es importante que no perdamos eso y que valoremos a los periodistas valientes que lo hacen. Sacha, tenemos que hacer una pausa, nuestra primera pausa. Te pido por favor que nos aguardes tan solo en dos instantes porque hay otros eventos noticiosos y otros escándalos que queremos analizar con tu experiencia. Estamos conectados por la vía digital con Sacha Tirador. Ella es consultora política acá en Estados Unidos. En esa parte ya volvemos con más. Edo, es que no sé, es que son demasiados los modelos. Ok, te voy a ayudar. Osmariel, estamos en Miami. Sí. ¿Qué prefieres, lujo o aventura? Me encanta la aventura. ¿Sí? Sí, me encanta. ¿Y un poquito de lujo? Ah, también. Bueno, maravilloso, porque aquí hay modelos que tienen un poquito de lujo y de aventura. Pero, ¿cuál? ¿Dónde estamos? Estamos en Saudei Kia Homestead. Saudei Kia Miami. Ven y visítenos. Los esperamos.